Doctor, queríamos retomar algunas propuestas suyas, algunos conceptos suyos para que nos explique mejor. Por ejemplo, usted habló en su momento de la necesidad de una reforma constitucional y de incorporar a la Constitución la ley de medios. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, no sé si exactamente la ley de medios y tampoco estoy hablando de una reforma constitucional ahora, no estamos en una situación de hacer una reforma constitucional. Estoy pensando en que vamos a salir de esta circunstancia trágica que nos ha colocado esta administración en estos cuatro años. La patria no va a desaparecer, el pueblo argentino tampoco, seguiremos adelante, saldremos, no será lineal, pero un día vamos a salir. Y cuando estemos saliendo de esto, ya cuando se supere esta circunstancia, bueno, creo que es necesario pensar un modelo de Estado que evite que podamos caer o recaer en algo parecido a esto. Para eso tenemos que repensar un poco el modelo de Estado. Y entre otras cosas, entre otras muchas cosas, un discurso único, un discurso, un monopolio de medios con un discurso único y una creación de realidad única es incompatible con una democracia plural. Discurso único, creación de realidad única es propio de gobiernos totalitarios o autoritarios. A mí no me importa si el discurso lo hace Hitler, Mussolini, Stalin o Clarín. No, es un discurso único, no es compatible con la democracia tal cual la entendemos, quienes entendemos por democracia una democracia plural. Entonces, sea como sea, creo que esa garantía hay que incluirla en la Constitución el día que podamos pensar en un nuevo modelo de Estado y por ende en una nueva Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias!